¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar. Este tema se ve en verdad muy duro. Contesta el CEL. Joy Santana y John Martino Darell. La verdadera vuelta. No, Darell. John Martino. John Martino, en verdad, este productor es muy duro. Y Joy Santana, ¿sabes? Yo lo he dicho anteriormente que... Demasiado talento. Un artista nuevo que tiene mucho futuro. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Contesta el CEL. Señores, si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist del momento, ¿no? Coreano Loco Mix. Esta canción estará incluida también, ¿no? En Spotify, Coreano Loco Mix. En la descripción del video vamos a dejar ahí también otras compilaciones de otras playlists que tenemos. Que tenemos compilaciones muy buenas para que lo chequen. Ok, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¿Ustedes lo han escuchado ya, chat? ¿Ustedes ya lo han escuchado? ¿Está bueno? Coge el teléfono, coge el teléfono. Coge el teléfono. Contesta el... La tipiquilla, loco. La tipiquilla, ¿no? Ahí... Sonando el teléfono, ¿no? Me veo que es el novio llamándola como loco y ella... Le voy a pichar, ¿no? Para hacerlo sufrir un poco, ¿no? La tipiquilla, loco. Es que me lo veo. No nos vayamos de tema. Vamos a escuchar el tema. Tengo a cincuenta en el cel y dos me quieren ver. Menos tú, baby, no es que te quieras joder, pero contéstame en serio. Pa' ver si te puedo convencer. Pa' ver si te vuelvo a comer. Hoy me levanté, bellaco, y te lo quiero meter. Y es que desde que le hicimos de nuevo lo quiero hacer. Tú tienes mar... Rompió. Oye, está duro el tema. Y yo también tengo mujer. Entonces vamos a ver no que le escuse prender. Tres patas más encima. Quítate los panty. No quiero que sean fines, que a mí me gusta nadie. Oye, qué duro el flow que tiró Dareda aquí, en verdad. Como que un flow así... O sea, no rapeado, sino así como que medio cantado. Me gusta mucho el flow este. La verdadera vuelta. ¡Culo plastic! Para mí es fantástico ese culo plástico. Mira, 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 mire, 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 mire. Se encojonó, se encojonó. Se encojonó el Joey Santana. Chacho, está cabrona, no me coge el teléfono. Me está pichando, loco. No, chacho. Se lo metí el otro día, loco. Chacho, loco. Sabe, como que tuve un fallo ahí. Me vine un poco rápido y ya no me coge el teléfono. No sé, son bromas, son bromas. Sigamos Fumando y kingando en el parking Cuenta en el cel Hijos me quieren ver No es que te quieras joder Pero contéstame el cel Contéstame el cel A ver, a Darell no le contesta el cel Por el miedo Porque la muchacha se asustó Vio a Darell Vio el ratatata Y ya le entró el miedo ¿No? Para ver si te vuelvo a comer Para que a otra si la tengo a usted Te dejé de contestar el cel El Joey Santana tiene demasiado futuro El cabrón tiene su flowcito Yo creo que en un futuro muy cercano Va a pegar grande Con mucho talento Baby vamos a ver Baby vamos a ver No le cuses prender Yo te quiero a ti Pero tú no va a creer Si no es contigo Entonces baby Es con quien Te extraño y tengo la bella Querencia Y ninguna como tú A mí me sabe encender Quiero que te lleves este bicho de rehén Tomen nota Tomen nota Señores Tomen nota Llamen a esta noche A la que le gusta Quiero que te lleves mi bicho de rehén ¿Eh? Que devolver Solo tienes que volver Solo tienes que entender De una vez que volver Esa es la prima mía Esa es la prima mía No se parecía a la prima mía Entender de una vez Que si tú fluyes yo fluyo Dejar un poquito el orgullo Me gusta el flow que he tirado Me gusta Este tema está muy duro Mujeres con cojones Pero no estás tú Y yo no duermo Y este Y este Este es el productor Para los que no se va El John Martino Este es el del medio Este cabrón tiene flow también ¿Sabes? Me quieren ver Menos tú baby Y no es que te quieras joder Pero coge el cel Pa' que sepa Pa' que sepa A ver si te vuelvo a comer Miren, miren, miren Porque otra si la tengo a usted Baby contesta el cel A ver si te puedo convencer Miren, miren A ver si te vuelvo a comer Pero no, pero no Tema encima Quítatelo Panty No quiero que se afine Que a mí me gusta Nami Teticuloplastic Para mí es fantástico Hoy nos vamos tendin Ching andan en el parking Boom Diging andan en el parking Yo bebi Diging andan en el parking What the fuck Diging andan en el parking Martino, Martino Dios, esta Mira, esta Fuma Marlboro Red ¿Sabes? Tengan cuidado Con las Con las babies Que fumen Marlboro Red ¿Sabes? Tengan cuidado Solo les digo eso ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero realmente No nos estamos Ay, nena De verdad Que Dios Estamos en el set En el mismo mood Mira, dale Por música, cabrón No, de explicaciones ¿Por qué se le dan Explicaciones a la gente? Mira, muévese Con esto Se olvidaron De apagar el micrófono En el estudio ¿Qué pasó? Loco Yo Les dejo el link En la descripción Del video Vayan a disfrutar El tema Ahí, loco Muy duro Este tema Chayo Para los que están Ahora activos Aquí En En Twitch Les dejo el link Ahí Para que Vamos a dejar Un poquito De amor Ahí, loco Bien, loco